Gracias, presidenta. Hoy presentamos la modificación de la Ley 1 barra 2004 de horarios comerciales. Queremos que los gobiernos autonómicos puedan volver a decidir cómo organizar su propio comercio. Las administraciones más cercanas eran, hasta hace poco, las encargadas de delimitar las zonas de gran afluencia turística, así como los festivos de apertura. No obstante, como en tantos otros temas, el Gobierno central ha utilizado la crisis como excusa para acabar con esta competencia. Ahora, todo esto se establece de manera obligatoria, sin tener en cuenta las necesidades propias de cada sitio. El Gobierno estatal ha trabajado en los últimos años para intentar recentralizar competencias y decidir desde Madrid lo que le conviene a cada territorio. La Ley de Horarios Comerciales es un claro ejemplo de esta recentralización. Y esta recentralización no solo afecta al país valenciano, no solo afecta tampoco a los gobiernos autonómicos, afecta sobre todo a las personas. Los pequeños comercios y, por tanto, los autónomos son los primeros damnificados por esta modificación. Con la obligatoriedad de apertura los domingos y festivos, el pequeño comercio se verá gravemente afectado. Hablamos de las pequeñas tiendas gestionadas por una persona con poco personal o de gestión familiar. Comercios que garantizan la supervivencia de nuestra oferta más tradicional y genuina. Comercios con poco personal que no pueden afrontar abrir los domingos y los festivos. Y que, si lo hacen, será a costa del descanso y de la conciliación familiar. Estos comercios que dan valor añadido a nuestra economía se ven en clara desventaja con las grandes empresas. Aquellas empresas con plantillas amplias y condiciones laborales más flexibles. Por el contrario, el pequeño comercio se encuentra con la dicotomía de renunciar al descanso o cerrar sus puertas. Así que esta modificación que presentamos es un claro beneficio para los autónomos. La segunda de las afecciones directas que esta ley tiene sobre las personas es la conciliación familiar. Las personas que trabajan en los comercios también tienen derecho a conciliar, a descansar y a disfrutar de sus familias. Estos derechos, legislemos pensando para estos derechos y para las familias. Los festivos y los domingos son días de descanso, son días de estar en casa o de ocio personal. También de disfrutar con nuestros padres o con nuestras hijas. Necesitamos empezar a caminar hacia una conciliación laboral y familiar real y realista. Para ello, debemos racionalizar los horarios en todos los sentidos. Debemos trabajar para que todas las personas tengan derecho al descanso, al ocio y a la vida familiar. Trabajen para el sector que trabajen. Aprovechamos, además, que esta iniciativa se trae a pleno para ampliarla. Queremos más beneficios para las familias y los autónomos, eliminando el mínimo de días festivos de apertura, para que así cada gobierno autonómico pueda legislar y negociar de acuerdo con sus propias circunstancias. Porque cada pueblo, cada ciudad, cada autonomía es un mundo. Hoy, con esta propuesta, cada grupo político decide de qué lado está, del lado del poder o del lado de las personas. Con esta propuesta de modificación de ley de horarios comerciales, presenta tres beneficios fundamentales. El reconocimiento y respeto a los gobiernos locales y autonómicos, el mantenimiento del pequeño comercio tradicional y la conciliación familiar y laboral. Las necesidades de cada territorio las conoce el gobierno más cercano. Las necesidades de Albacete no son las mismas que las valencianas, pero es que las andaluzas no son las mismas que las gallegas. El modelo recentralizador que se ha cerrado todos estos años se ha demostrado caduco y obsoleto. ¿Quién puede conocer mejor la necesidad de un territorio que su propio gobierno? Ustedes deciden con quién votan hoy, con el modelo centralista o con las administraciones más cercanas. Este modelo capitalista y liberal favorece sobre todo a las grandes empresas. La tienda pequeña gestionada por autónomos o con poco personal está abocada al fracaso con este modelo. ¿Qué empresa, con una o ninguna persona contratada, puede soportar abrir siete días a la semana? Ustedes deciden con quién votan hoy, con las grandes empresas o con los autónomos y pequeños comercios. Para el personal empleado, además, este modelo es atroz. Horas y horas de trabajo teniendo que dejar a la familia en un segundo plano. ¿Quién podrá ir a comer a casa el domingo si tiene que abrir la tienda? Ustedes deciden con quién votan hoy, con la explotación laboral o con las familias. Así que, para que las administraciones más cercanas puedan decidir, para que siga siendo viable la tienda de María, para que Juan pueda ir a comer con el suegro el domingo, os pido el voto a favor de esta PNL. Votemos a favor de esta PNL, votemos a favor de las personas. Y antes de bajar, me gustaría mostrar desde aquí nuestro apoyo a las personas agredidas, perseguidas e insultadas, ayer en Valencia, en la manifestación del 9 de octubre. Valencia es una ciudad respetuosa. El país Valencia es un territorio diverso, cívico y pacífico. Este Gobierno, ayer, por omisión, rompió la paz en nuestro territorio. Permitieron persecución a demócratas, simbología fascista y auténticas cacerías nazis a plena luz del día. Basta de impunidad. Pedimos, exigimos el cese inmediato del delegado de Gobierno. Pro impunidad al fiscisme. Señorías.